Vamos a presentar y hoy sale a la luz este tercer concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuris, un concurso que ya pues en esta tercera edición pues tiene más que considerable aceptación y la gente pues no lo está demandando por la cantidad de fotos antiguas que tiene de yacimiento y las que le gustan hacerlas ahora en esta época. Las bases como viene siendo habitual pues son las mismas del año pasado, en fotos tanto antiguas como modernas, el plazo de presentación es desde hoy, desde el día 13 al día 6 de julio, en este caso pues serán aquí en el área de Cultura del Ayuntamiento de Uriques, los premios, los premios pues primer premio 200 euros, segundo premio 150 y tercer premio 100 euros, tendremos que escoger 10 fotografías más para así poder montar el calendario anual que se prepara del yacimiento, y nada, esperar que tenga una buena aceptación, que nos envíen una cantidad considerable de fotografías, que son dos por cada persona y nada, esperemos pues que el jurado lo tenga bastante complicado y podamos tener un calendario digno como este año ha sido.